El ser humano parece y se diferencia de las otras especies principalmente porque tiene un cerebro, un cerebro que a medida que la bóveda craneal permite crecer, entonces crece también la capacidad de pensamiento y eso es la diferencia de los demás, no en vano automáticamente aparecen las herramientas y el uso de las herramientas define esa capacidad de progresar y de pasar por delante de las otras especies a una costa que yo logré extinguir y hoy en día sigue extinguiendo a todas las demás, entonces la gran diferencia es esa capacidad mental de pensamiento. El hombre aparece aproximadamente en los 70 mil años, hay vestidos en algunas cuevas en África, luego comienza un proceso migratorio que abarca Europa en la parte superior hasta cruzar el Estrecho de Berlin y bajar a Latinoamérica y llegar aquí a aproximadamente 15 mil millones de años, define las diferentes razas, las estrellas tienen que ver con algunas mezclas, con otras especies hasta tener lo que tenemos hoy en día. El primer proceso del hombre entonces fue, recuerden, tiene una capacidad mental, hay un proceso migratorio, ese proceso migratorio entonces define la utilización de las primeras herramientas, esas primeras herramientas son herramientas básicas, pero de nuevo está ese desarrollo de herramientas, está asociado a la capacidad intelectual, en algún momento el ser humano decide asentarse en lugares y comienza la época de la agricultura, esa época de la agricultura se caracteriza por elaboración de herramientas muchísimo más técnicas que requieren mayor capacidad mental, desarrollo de lugares para almacenar las cosechas, manera de sistemas de riego y a medida que van aumentando la complejidad de las acciones, entonces va aumentando también la capacidad mental del ser humano. Hasta que en 1750 aparece, hace aparición por primera vez la máquina de vapor que utiliza carbón y saca a los seres humanos de la tierra y las ubica en fábricas y comienza los sistemas de producción, eso implica que los humanos comienzan a hacer tareas mucho más elaboradas que simplemente agricultura, el cerebro sigue creciendo, pero además se caracteriza también porque los pobladores se mueven de las zonas agrícolas a las zonas urbanas y por lo tanto los procesos alimenticios son más bajos, las enfermedades son mayores y entonces se presentan de nuevo mayores filtros en la parte de selección. En 1850 aparece la segunda revolución industrial que se caracteriza simplemente por la aparición o el reemplazo de la energía térmica por la eléctrica y desarrollan las vías de comunicación. Se sigue aumentando la cantidad de población en las ciudades indiscutiblemente y comienza básicamente la primera batalla entre el hombre y la máquina y esa primera batalla es de tipo físico, las máquinas son capaces de desarrollar trabajo físico más grande que la que desarrolla el humano, pero no así en la parte mental. Entonces digamos que hay cierto desplazamiento de obreros, pero los obreros se dedican a la parte de servicios y entonces ocurre un equilibrio. Eso genera, esos impactos generan que el Producto Bruto General de las Naciones crece a partir de 1800 que es la marcada de la primera revolución industrial, los países occidentales que son el rojo y el morado que aparecen ahí suben un gran incremento, América, Suramérica que es la azul está cerquita del promedio y abajo está África como siempre rezagada en todos los aspectos industriales. En 1970-2000 aparece la tercera revolución industrial con la creación de robots, son elementos o sistemas que ya no necesitan del acompañamiento del hombre, entonces nos separamos de una actividad que siempre desarrollaba hombre de máquina por una que solamente desarrollan los robots. Y a partir de 2000 entonces aparece la inteligencia artificial, la inteligencia artificial son simplemente robots que tienen algoritmos y esos algoritmos tienen la capacidad de autoprogramarse. Basados en experiencias, el sistema permite autoprogramarse. En general se puede decir que la inteligencia de las máquinas es un sistema que permite a las máquinas tomar datos de la parte externa, aprender de ellos y luego usarlos en las actividades subsecuentes. Entonces en cierta manera estamos hablando de un aprendizaje. Es como si en realidad uno tratase de crear un cerebro electrónico, básicamente es eso. Un sistema de conexiones en sistemas que son básicamente de cierta manera binarios, pero tiene una capacidad central que es que se permite autoprogramar y va mejorando las capacidades a medida que pasa el tiempo. La inteligencia artificial básicamente clasifica en tres aspectos, es analítica inspirada en humanos y la inteligencia artificial humanizada. La primera, la analítica simplemente es la básica que toma experiencias del pasado y hace predicciones al futuro. La que está inspirada en humanos simplemente toma la parte cognitiva y emocional para hacer consideraciones en las decisiones. Y la tercera toma la parte de conocimiento, la emocional y además mete la social. Entonces no nos damos cuenta la mayoría de las veces cuando utilizamos las redes sociales porque a veces nos llegan sugerencias de amigos que de alguna manera contactamos o de productos que alguna vez miramos. Entonces ya estamos en esa tercera fase definitivamente. Las aplicaciones más básicas hoy en día están en salud, tienden a reemplazar los médicos en cierta manera, pero no las enfermeras. Babilon es una plataforma que permite que usted interactúe directamente con la máquina, que haga revisiones médicas con la máquina o que un doctor con apoyado en la máquina haga sus evaluaciones y va aprendiendo. Entre más pacientes se evalúa, más es la capacidad del sistema para hacer predicciones sobre su estado de salud. En la parte de automóviles, en California ya existen sistemas de automóviles que son capaces de ir aprendiendo a medida que van circulando las vías, van memorizando las irregularidades que hay. Entonces la siguiente vez ya las pueden evitar y todo lo demás. En la parte de finanzas, ya existen algunos programas en Estados Unidos que permiten vender y comprar acciones. Tienen sistemas de algoritmos que permiten vender y comprar acciones. Entonces se hace una predicción que en 2025 aproximadamente el margen de utilidad que van a producir esos sistemas van a ser de aproximadamente 35 billones de dólares por el uso de la inteligencia artificial. En la publicidad, hemos conocido eBay, Amazon, Google y Baidu que es un sistema chino. Cada que usted entra a Amazon a consultar un precio a un producto, regularmente va a encontrar en su correo que le manda a decir que el producto ya rebajó o que hay otra opción o que piensa algo parecido. Entonces el sistema está integrado, la subrutina están aprendiendo y trabajando desde ese punto de vista. En el militar, los soldados necesitan transportar elementos y apoyo de armamento sin que ellos tengan que operar los sistemas. Entonces ya está en evolución. El más conocido posiblemente son los sistemas de perros que se están adiestrando. En términos de las, se podría decir que hay algunos desafíos desde el punto de vista social y desde el punto de vista ético. El primero es qué tan peligrosa es la inteligencia artificial para los humanos. La segunda es cómo eso puede afectar el empleo. Y la tercera es si la inteligencia artificial asociada con robots tiene o no tiene derechos como tenemos los humanos. Entonces arranquemos con una película, Yo Robot, que básicamente avanza tres leyes fundamentales de la robótica. La primera dice que un robot no podrá lastimar a un ser humano o aún por omisión evitar que él se lastime. La segunda dice que un robot debe obedecer órdenes pero nunca contradecir la primera. Y la tercera dice que un robot se tiene que proteger a sí mismo sin saltarse la primera y la segunda. Entonces eso sería lo ideal en la inteligencia artificial sobre todo la que está asociada a la parte militar. Sin embargo, Samsung ha desarrollado el robot, el SGR-1 que está en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. El sistema es completamente autónomo. Y en la zona de exclusión, él tiene, él solo, sin apoyo de absolutamente ningún ser humano, toma la decisión si alguien que se aproxima a ese enemigo o no y tiene capacidad letal para eliminarlo. Entonces, en cierta manera, no está cumpliendo esos tres principios. Boston Dynamics es la empresa de Estados Unidos que está desarrollando todo el sistema de acompañamiento de robots y de perros paramilitares. Si bien la mayoría de la publicidad que está haciendo a nivel de páginas web muestra simplemente el acompañamiento, es claro que ya los sistemas están armados y en capacidad de intervenir en acciones. Simplemente imagínense un perro de esos con la capacidad de aniquilar que básicamente se carga con la energía del sol y puede trabajar 24 horas al día, 7 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana sin parar, persiguiendo objetivos. Entonces, el sistema está un poquitico más complicado. Respecto a cómo va a afectar el empleo, hay dos puntos de vista a nivel global. El primero es que va a haber un desempleo total porque la inteligencia artificial va a tomar los trabajos que conocemos hoy en día, los que están en las universidades, los que se aparecen en el SENA y todos los demás. Y la segunda habla de que no es tanto cuánto se va a perder en trabajo, sino cómo van a cambiar esos trabajos. Y parece que la más aceptada es la segunda. Las capacidades de adaptación de los profesionales tienen que estar orientadas a esa dirección. Parece que a futuro posiblemente no se va a necesitar un empleo para toda la vida, sino un empleo inicial y posteriormente irse adaptando a medida que la tecnología va cambiando. Por último, el efecto que tendrá sobre los países en vías de desarrollo tiene también dos puntos de vista. Uno es que los países ricos que se encuentran en las partes rosadas sean capaces de ser solidarios con los países en vías de desarrollo y que nos permitan acompañar en la inteligencia artificial. O la segunda es que simplemente queremos excluidos y al final de cuentas un muro entonces entre los países ricos y pobres será la mejor manera de evitar los problemas que podamos generar. Por último, los derechos de los robots. Este robot es Sofía. Sofía estuvo en visita en Colombia, tiene inteligencia artificial y recibió ciudadanía de Arabia Saudita, lo cual quiere decir que tiene los mismos derechos que cualquier ser humano en ese país. Entonces, la inteligencia artificial está colocando al nivel de los seres humanos. En general, se podría decir que las actividades humanas tenemos físicas, cognitivas y emociones y la inteligencia artificial ha tomado las tres de ellas. Entonces, solamente nos quedará acondicionarnos a la adaptación. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Que disfruten el resto del día. Gracias.